¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con los temas fundamentales. Lo último lo ha ocurrido aquí en la ciudad y en la región, uno de ellos tiene que ver con la audiencia pública celebrada oportunamente en la ciudad de Bahía Blanca por la tarifa del gas, Marisa Sánchez de la ONG Amas de Casa. Esto nos decía. La participación de la Liga de Amas de Casa, que me toca representar, Valcarce, Marchiquita y Necochea, fue con una oposición totalmente concreta a un nuevo aumento en la factura del gas. Dado que ya tenemos muchos aumentos que venimos arrastrando el año pasado, más dos aumentos que van a estar en vigencia en este 2018, hacen que realmente sea, que se parezca más a un impuestazo que al pago de un servicio esencial y vital como es el gas. ¿Cómo ha sido la locución de otras personas, no solamente de aquí de Mar del Plata, sino de la zona? Todos con la misma postura, en oposición a un aumento, y también algo que la abogada hizo llamar la atención en la audiencia, la abogada que representa la Liga de Amas de Casa, la doctora Veronés, es que estas audiencias, lo dijimos la otra vez, parecen más una mesa de negociación, donde los empresarios de distintos sectores se pelean el porcentaje que le corresponde a cada uno. Y en el medio estamos las instituciones, las defensorías del pueblo, donde venimos a pelear, en el buen sentido de la palabra, por el bolsillo de los usuarios, que está muy castigado. Y entre esas peleas está la recategorización para la ciudad de Mar del Plata, o sea, para generar por redón. Sí, hicimos un llamado concreto, si bien no era orden del tema de la audiencia, que nos recategoricen como zona fría. Pero acá hay un detalle, es decir, ¿qué hay en el medio que no...? Es decir, ellos entienden muy bien que desde el 2014 venimos pidiendo la recategorización, la tarifa de Chubut, exactamente, ahí nos estamos ahorrando 2 pesos, 2 pesos con 50 por metro cúbico de gas. Entonces, ¿qué hay en el medio que ellos no quieren darnos la recategorización? Cuando ahí nos ahorraríamos casi, te diría, un 60% del problema que tenemos, de los usuarios que no pueden pagar. Más allá de eso está el transporte, el gas en boca de pozo a precio dólar, pero bueno, son otros temas. Empecemos por la recategorización y después seguimos con lo demás. Por ejemplo, el gas envasado. Por ejemplo, el gas envasado, el gas, como le dicen cotidianamente, las chanchas, el gas que compra la gente que no tiene gas por red natural, ¿no? Es decir, hay muchos temas, pero primero empecemos por el principio. Recategoricen a Mar del Plata y la zona como zona fría con otra tarifa y de ahí vemos lo que sigue. Y aquí en la ciudad de Mar del Plata también se realizó una nutrida marcha y concentración frente al municipio de General Pueyrredón por parte de muchas organizaciones de los barrios. Allí estuvo Canal 2. Estamos en la Jornada Nacional de Lucha, que hoy tiene un epicentro en Capital Federal con la gran movilización que se vaya adelante en las próximas horas. Bueno, acá en particular, acompañando, como bien decías, esa movilización y aparte, planteando ejes que tienen que ver con lo local, ¿no? Digamos, cuestiones que tienen que ver con la economía popular, enmarcado hoy en las cooperativas de trabajo, que lamentablemente venimos todavía con incumplimiento de pagos. Necesitamos también, a su vez, más trabajos para el universo de cooperativas. Estamos hablando de que solamente nuestras cooperativas, las de los convenios de CETEP y de CCC, están encuadrando a más de 3.000 trabajadores de la economía popular y hoy no alcanzan los trabajos que están llevando adelante. Por lo cual, bueno, o sea, es una jornada que es nacional y que acá en particular tiene una discusión bien firme con el municipio porque no viene estando en la altura de las circunstancias el modelo de Estado que plantea. ¿La CCC pide una ley de emergencia alimentaria? Sí, la ley es urgente, esa ley, porque con esa ley podríamos paliar el hambre en todo el país, comedores, y esa ley todavía la están cajoneando en el Congreso. Pedimos eso, pedimos que se aplique en su totalidad la ley de emergencia social, que se aplicó una parte, pero hay una gran parte que todavía no. Y pedimos por, bueno, por trabajo nosotros. Acá la obra pública, la gobernadora Vidal ahora va a tener recursos del Conurbano, el fondo ese de coparticipación. Y pedimos que con la obra pública que se va a hacer, una parte sea para las cooperativas, para los compañeros que están desocupados. ¿Qué pasa con la CETEP? ¿Cuál es el reclamo que ustedes llevan adelante en esta marcha? Primero, acompañar la movida nacional, pero también sabemos que no podemos mirar al costado con el reclamo. Nosotros con el Triunvirato, CCC, CETEP, Barrio de Pie, y en esta jornada con la CETEP Autónoma, lo que pedimos es el trabajo concreto para las cooperativas. Este sector, cuando un compañero pierde de manera formal un trabajo, el sector de la economía popular pierde hasta tres o cuatro puestos de trabajo. No queremos abrir más merenderos. Y la realidad es que no vienen solamente los niños, sino que vienen las familias completas. No queremos eso, no queremos planes sociales. Tenemos trabajo, el trabajo nos da la dignidad para todos. Podemos tener el acceso a la salud, podemos tener el acceso a la vivienda digna. Vamos a ver lo que ocurría momentos después que un vecino de la ciudad de Mar del Plata, que vive en la zona de la avenida Paso, sacara la basura a la calle. Fíjense lo que ocurrió después. Esto fue grabado por cámaras del centro de monitoreo. Ahí está el vecino en cuestión, levanta una bolsa de basura, se acerca lentamente y la deja ahí para que el recolector la pasara a buscar. Esto ocurre momentos antes y después ocurre esto. Fíjense lo que pasa con este automóvil. Pasa exactamente por el mismo lugar que este vecino, hace momentos nada más, transitara, ahí llega el señor, no lo puede creer, transitara este lugar que es prácticamente arrasado por este vehículo. Esto ocurrió el último domingo en Paso y España, un lugar donde habitualmente suceden siniestros viales. Un compilado de imágenes del COM muestra a este hombre que salía de su casa y recogía la bolsa de basura que la acerca más hacia la calle donde había otras bolsas de residuos. En ese momento se produce lo que ustedes vieron, un choque entre un automóvil y otro que cruza por España y le pega de pleno a este vehículo que circulaba con la derecha por paso. El auto impactado se sube a la vereda y pasa por el lugar donde instantes previos, este señor, recordando la imagen, allí está, levanta la bolsa de basura, le acerca un poco más cerca de la calle y vuelve lentamente a su hogar. Después pasa esto, fíjense, ahí viene un auto, el otro, el auto blanco, sube a la vereda y ocurre esto. Instantes previos, este señor, allí en la zona de Paso y España, había sacado la basura y milagrosamente pudo entonces salvar su vida. Vamos con otro de los temas, nos ubicamos ahora en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, un equipo de Canal 2 Noticias estuvo en un local donde tienen todos los elementos para que los chicos vayan dentro de algunos días a clase. Ya estamos en época escolar, ya empiezan a caer las listas de todos los colegios y demás. Nosotros acá en Staples tenemos una gran variedad de productos, tenemos más de 3.000 productos escolares para que todos los chicos con sus padres puedan venir y tratar de encontrar lo que sugiere la lista que entrega cada colegio. Tenemos muy buenos motivos para los fanáticos de River Boca, Spider-Man, Star Wars, Mickey. Y eso es fundamental porque los chicos obviamente hoy en día a la moda están en la búsqueda de esos productos, así que acá tenemos gran disponibilidad de productos, stock. Y tenemos dos oportunidades muy importantes que también nosotros trabajamos a través del site, como ya saben, o sea, dos oportunidades para los que puedan cargar su lista a través de la página de internet en staples.com.ar, en el site. Ellos pueden gozar de un 25% de descuento en la lista si la cargan por internet, que eso es muy bueno. Bueno, una buena manera, ¿no? Y pagan con tarjeta de crédito a través de la página. Exactamente, a través de la página pueden pagar con la tarjeta de crédito tranquilamente y hay una bonificación del 25%, digamos, en el total de la compra. Una forma de descentralizar el negocio, ¿no? Exactamente. Nosotros obviamente estamos apostando a lo que es el Omni Channel, una omnicanalidad, tratar de brindar comodidad también a nuestros clientes y demás para que puedan también disfrutar de los productos desde su casa, lo pueden checar por internet y demás. Y por último también, a través de la página pueden sacar turnos, que esto ya está activo hace una semana, a través de internet pueden sacar turnos para que puedan venir a visitarnos y especialmente un asesor los puede guiar por media hora en el armado de su lista de un modo más personalizado. Bien, entonces, todo lo que sea mochilas, cartucheras, cuadernos, lápices, lápices de colores, fibras, fibrones, témperas, pinturas para aquellos que pintan al óleo, todo lo pueden conseguir acá, además de algunos elementos de electrónica como los cartuchos de computadora y demás. Exactamente, sí, sí. Si bien obviamente hoy está el fuerte de lo que es la vuelta al colegio, obviamente nosotros tenemos todo lo que la gente precise para evacuar su necesidad en lo que es una oficina, un estudiante, un estudio, lo que sea. Eso con un complemento también de un centro de copiado importante que hacemos mucha variedad de cosas, de tarjetas, sellos, fotocopias, plastificados y demás. Tratamos de evacuar todas las necesidades que el cliente necesite. Vamos con una nota más en esta oportunidad, el testimonio de Verónica, que es la mamá de Gerardo Ibáñez, un jovencito de 14 años de edad que es intensamente buscado no solo por sus familiares, sino también por la policía. Desde hace aproximadamente 24 horas salió y bueno, no regresó a su hogar. Esto nos decía su mamá hace momentos nada más. Gerardo, es tu hijo que ayer vino a rendir una materia y luego de la misma se retiró. Sí, a las 10 de la mañana más o menos. ¿Vos lo trajiste hasta el establecimiento educativo? Sí, a las 7 y media entro al colegio. ¿Pudiste ver que la mochila estaba vacía o tenía ropa o estaba premeditado de que él se escapara de tu casa? No, no tenía en la mochila porque justo la abrió delante de mí y no tenía nada, tenía solo el teléfono, la tarjeta y la llave de casa. ¿Vos crees que ante dar mal la materia tuvo miedo de volver a tu casa? Y es lo que pensamos y suponemos porque le había ido mal en la materia del día anterior y en esta y no sé, por ahí se asustó, le quedan 5 más para rendir. Lo cierto es que han podido ver a través de todas las investigaciones que han realizado que este chiquito de apenas 14 años. 14 años, 14 años de edad. Es muy alto y parece que tuviera más edad, ¿no? Sí, aparenta 18 años, es flaco, alto y saca casi una cabeza y media. Un 85, un 88. ¿Es un niño alto? Alto, correcto, aparenta más de lo que tiene. ¿Qué tenía puesto? Estaba con el uniforme de la Sagrada, es pantalón azul, la campera es gris y azul y zapatillas negras. O sea que es fácil de identificar. ¿Y abajo tenía alguna remera de algún color? La chomba blanca con el escudo del colegio. Se sabe que se lo vio por Camet, otros hablan de que podría estar en Batán, lo importante es encontrarlo y pedirle que vuelva a casa. Sí, que no va a pasar nada, es decir, que está todo bien, que bueno, si repite no hay problema, es decir, nosotros suponemos que es por eso, porque es un nene que tiene cero conflicto, no nos genera problemas, para mí está asustado, ese es el tema. Bueno, Verónica, si te está viendo Gerardo en este momento, decile que los hermanos lo están esperando. Sí, Ger, te amo hijo, te están esperando los nenes. ¿Cuántos hermanitos tiene Gerardo? Tres más. ¿Y están esperando en tu casa? Sí, están esperando en casa. ¿Están angustiados? Sí, están mal, mal igual que todos. Ojalá Gerardo reflexione, ¿no? Que esto sea nada más que una travesura y que con el tiempo se dé cuenta de todo lo que él está sufriendo y lo que está sufriendo la familia. Sí, él sabe que va a estar bien, que no va a pasar nada más de un reto. Él sabe cómo lo tratamos, cómo lo amamos y que damos todo por él. Y toda la familia, la gente de SCAO, la gente de la Sagrada Familia. ¿Él era grupo SCAO? Sí, de SCAO y de la Sagrada Familia. También están todos atentos, familiares, amigos, lo estamos todos buscando. Así que lo que decimos es que vuelva, que hay mucha gente que lo quiere y que está preocupado por él. Le pedimos a la gente que sea cautelosa, que se fije bien, que no haga llamadas, que a lo mejor provoquen una pérdida de tiempo, ¿no? Tal cual, sí. Que se fijen bien, que miren por la calle. Puede ser que esté en CAMET, en BATAN, en el centro, desconcertado, perdido, no sé. Lo importante es que vuelva a casa. Que vuelva a casa, que lo estamos esperando con los brazos abiertos y que nada, que lo amamos fundamentalmente. Es un chiquito que ha tenido una vida difícil, pero que puede salir adelante al lado de usted. Sí, tal cual. Él y sus tres hermanos con nosotros van a salir adelante. Y tenemos la esperanza. Toda la actualidad informativa, como siempre para ustedes en esta edición de Noticias. El tema tiene que ver en esta oportunidad con que la Fiscalía número 14 de la ciudad de Mar del Plata se haría cargo de robos graves a comercios de nuestra ciudad. Tenemos este informe. En el marco de una serie de reacomodamientos dispuestos por la Fiscalía General, a partir del 5 de marzo se pondrá en marcha una nueva unidad temática. La Fiscalía 14 se especializará en robos calificados a comercios y estará a cargo de Fernando Berlingeri. Según otro dato obtenido, la nueva Fiscalía observará al personal que actualmente cumple tareas en la unidad fiscal de instrucción 8, la cual dejará de funcionar como tal. De este modo, quedarán cinco fiscales de turno. Fernando Castro, en la UFI 1. Andrea Gómez, en la 4. Alejandro Pellegrineri, en la 5. Juan Pablo Lódola, en la 6. Y Leandro Arevalo, en la 7. Berlingeri se hizo cargo de manera interina de la Fiscalía que estuvo a cargo de María Isabel Sánchez hasta su pedido de licencia psiquiátrica. La Fiscalía 8 pasará a ser la número 14, cerrará las instrucciones en marcha y ampliará esa temática especializada. Así lo confirmó una fuente judicial consultada por este medio. A partir de los buenos resultados obtenidos en la Fiscalía Temática 13, a cargo de Mariano Moyano, que investiga las entraderas y los robos calificados en viviendas, la que investigará el robo a comercios, también contará con un gabinete especializado en la Dirección Departamental de Investigaciones. El mismo ya está formado. Es un cuerpo específico para los casos de robos agravados en comercios y sus miembros ya mantuvieron una primera reunión con Berlingeri. Vamos con otro de los temas en esta edición de Noticias. Días pasados aquí en la ciudad de Mar del Plata, un chico fue mordido por un murciélago. ¿Qué dicen en este sentido? Desde Zoonosis, allí estuvo Canal 2. Fue en el día 14 de febrero. Fue un caso totalmente fortuito. La criatura estaba en una piscina, cayó un murciélago. En el momento de tocarlo, bueno, se produjo la mordedura. El murciélago fue llevado a Zoonosis. Le hicimos la determinación del virus rábico. Y desde Avellaneda, donde hacen el diagnóstico, nos informa que el murciélago era positivo. Con lo cual, la criatura empieza un tratamiento antirrábico de prevención. Nosotros, actualmente, en la zona donde se produjo el hecho, que fue en Gascón al 100, estamos haciendo todo un perímetro de vacunación antirrábica a perros y gatos, la gente tiene que revacunar en esa zona a sus mascotas. La vacunación es totalmente gratuita. Se hace la vacunación a partir de los 3 meses de edad. Perras preñadas no se vacunan. Igual habría que decirle a la gente que esto no se convierta en algo que pueda llegar a asustarlos. O sea, estos famosos animalitos no es que vienen a morder, sino ante alguna actitud emprenden la mordedura. Sí, en la zona tenemos murciélagos que son fructíferos e insectívoros, o sea, que comen frutas y verduras e insectos. El hematófago, que es el que se alimenta de sangre, no está en la zona. Son animales los que se alimentan de sangre que se encuentran en el norte del país. En esta zona no se encuentran, con lo cual no tienen que alarmarse. Simplemente cuando vean un murciélago, no tocarlo con las manos, para evitar justamente el contacto y mordedura con ellos. Vamos a algo más gratos en esta oportunidad. Tiene que ver con los estrenos. Hay 3 películas que van a inaugurar la cartelera de cines en la República Argentina. Veamos de qué se trata. El Cavernícola, animación que juega con la prehistoria de nuestro querido fútbol. Sí, Dog y su clan cazan conejos y viven en su querido valle, hasta que son echados de ahí por el capo, una especie de tipo feudal de la población contigua. Si quieren recuperar su valle, van a tener que ganarle un partido de fútbol al equipo del villano. Pero ellos ni siquiera conocen de qué se trata el fútbol. Van a tener que conocerlo, entrenar y ganar. Entretenida, creativa, súper ingenua. Y llega de la mano de los directores de Pollitos en Fuga y Wallace & Gromit. Dos genialidades de hace algunos años. Hablando de genialidades, la forma del agua llega después de haber ganado el León de Oro en Venecia. De darle a Guillermo del Toro, su director mexicano, el Globo de Oro, mejor director, el BAFTA, mejor dirección. Y llega además con 13 nominaciones al Oscar. A mí me parece exagerado, pero no me preguntaron. Como en películas anteriores, el laberinto del fauno mímico Hellboy, con la que tiene varios puntos en común, el director mexicano vuelve a transitar el camino de la aventura y de la ciencia ficción, pero aquí en el marco de una historia de amor. Baltimore, 1962. Elisa, la protagonista, es una joven solitaria. Solo se comunica con una compañera de trabajo y un vecino. Ella es muda. Trabaja en un centro científico del gobierno, al cual llega un ser anfibio rescatado en ríos de Sudamérica, con quien genera un vínculo muy particular y casi instantáneo. La forma del agua es un peliculón, que es un drama. También es un homenaje a los clásicos musicales de los 50. Es una película que tiene suspenso, tiene acción, pero por sobre todas las cosas es una gran y poética historia de amor. Un gran estreno de este año. Seguramente se quedará con muchos de los próximos Oscars a entregar el 4 de marzo. Se llama La forma del agua. Se llama El robo perfecto y lleva la acción a Los Ángeles, California. Allí, parte de los protagonistas, podríamos decirlo, son un grupo de asaltantes de bancos. Un grupo pesado, ex-marines, superarmados, que están planeando asaltar la inexpugnable Reserva Federal de esa ciudad. Y por otro lado, va a haber un grupo de policías, tan o más marginales que los asaltantes, y violentos, más violentos aún que los asaltantes, a cargo de Gerard Butler. Sí, aquel de 300 que tenés ahora en pantalla con sobrepeso. Van a intentar impedirlo a como dé lugar. Y en el medio va a haber 2 horas 20 de películas, con entretenidas escenas de acción, con muchos puntos en común, con fuego contra fuego, de Michael Mann, sin Michael Mann, sin De Niro y sin Pachino. Pero llevado al extremo permanente, el machismo de Butler a veces cansa. Nos vamos a remitir a lo que ocurría en una intersección muy concurrida, concretamente el día 12 de febrero. Allí se produjo esto, que fue tomado por las cámaras de seguridad del COM, un hecho que pasó de madrugada, la colisión entre dos motos. Hoy, lamentablemente, murió una de las personas que viajaba. Se trata entonces de la víctima fatal, 43 años. Es la víctima de este hecho, la víctima número 16 de hechos de tránsito de lo que va de 2018. Esto es realmente alarmante. Se trata de Mario Miranda, uno de los heridos del choque, entre dos motos, el día 12 de febrero, en Alberti e Independencia. Falleció hoy a la madrugada en el IGA y se convirtió en la víctima número 16, en lo que va del año. Este hecho se produjo cuando una moto en la que se desplazaba con dos hermanas y un hombre impactó contra otro en la que iban dos sujetos. Uno de los vehículos había sido robado, según se supo después, de la moto que embistió precisamente al otro vehículo y había sido robada una hora antes del accidente en el centro de la ciudad. Lamentablemente dejó de existir. Mario Miranda, 43 años, y el fundador de los Payamédicos hizo un curso de actualización de los Payas en Mar del Plata. Esto nos decía. Bueno, ayer estuvimos trabajando mucho en cosas que tienen que ver con la belleza, con cómo componen los Payamédicos, además de ir a un hospital y hacer cosas que tienen que ver con la participación de la persona, hacer que la persona en la situación de la internación sea un payaso más y se ría y esté alegre. También cómo se tienen que distribuir el espacio, los cuerpos, componiendo líneas, planos y niveles que generen una belleza con lo que hacemos. Porque nosotros consideramos que cuando nos vienen a ver al teatro, porque muchos de nosotros también somos actores y directores, pagan una entrada y vienen a vernos y bueno, les puede gustar o no, te pueden tirar con tomates, pero qué culpa tiene la persona que está ahí en situación de internación, que venga uno y que haga algo feo. Entonces nosotros estamos muy ocupándonos de que sea bellísimo lo que hacemos. Y ayer los resultados fueron muy lindos, los chicos hicieron cosas muy bellas que ahora van a seguir reproduciendo y generando, digamos, un goce estético en la persona que está internada, en el personal de salud. Cualquier enfermero que pase ve los payaméricos, va a ver imágenes bellísimas. Y eso es lo que hicimos ayer. Y hoy vamos a trabajar con lo que sería la instancia La Payagrafía, que es una forma de ver todo lo que pasó en el hospital que nos afecta porque nos encontramos con gente que está enferma, que está mal, que se agrava. Entonces nosotros tenemos una instancia que sirve mediante herramientas psicodramáticas para abordar esas afecciones que nos atraviesan cuando vamos a intervenir. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Ya ellos saben muchas herramientas y traigo algunas herramientas nuevas que además son muy graciosas. Entonces en esta instancia uno se ríe, hace catarsis y se va después a la casa menos cargado porque si bien el payaso nos protege porque es un personaje, estamos sujetos a ver imágenes que son duras. Vamos con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona, para lo que resta de esta jornada de día jueves 22 de febrero, 26 grados de máxima, nubosidad variable, vientos leves o moderados de direcciones variables prevaleciendo del sector oeste, dice por aquí la información. Punto final, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro, Dios mediante, la tercera edición de Noticias, luego a partir de las 7 de la tarde. Gracias muy amables, en nombre de todos, y será hasta entonces. ¡Gracias!